Hola hola que tal amigos como están yo soy su amigo Leo y les invito a suscribirse a mi canal Denle aquí a suscribirse y también le pido que denle una campanita de activar notificaciones Para que no se pierdan nada de mi contenido Bueno hasta la próxima para adentro intro Hola hola que tal amigos del mundo de YouTube Aquí su amigo Leo reportándose Bien en esta ocasión les vengo a enseñar como dice el título del video Como podemos obtener a la última y nueva planta de plantas versus zombies 2 Que es Koli poder o Koli power Bien como ustedes saben en la descripción del video les dejaré un link que les voy a rediricionar a mi blog En mi blog ustedes podrán encontrar el link del archivo del cual vamos a necesitar para poder hacer este proceso Si y bien Vamos con operación saludos Saludos para Begit Begit si Begit 224 Para Napoli 2424 Y para Jefferson Asides Perola Peralta Debe ser peralta la verdad que si Pero bueno Estos Estos son los amigos que me pidieron que les salude en este video Y con eso se fue la operación saludos Vamos a lo que es el proceso Una vez que ustedes hayan descargado el archivo Les va a dejar un archivo raro Lo tienen que descomprimir Y les va a dejar una carpeta Para lo cual nosotros tenemos que Eh Les va a dejar Al momento de abrir la carpeta Les va a dejar todos estos archivos Y le vamos a dar a uno Y le vamos a dar a A copiar a todos Le vamos a dar a copiar a Ruta Mmm Ruta Android Carpeta Android Carpeta Data Carpeta con EA Punto GameP Va a ser Dot Set Row Si Carpeta Files NovaCode Y le damos Ok Subimos hacia arriba Le damos a aplicar a todo Y le damos a escribir Ok Algo tan sencillo como eso Y Vamos A ver Ok Ya nos dice que la han copiado Solamente Cerramos Ahora vamos a ir a ajustes Y En el wifi Lo vamos a apagar Si Apagamos el wifi Si Y también Hacemos lo mismo Con lo que son los datos Si Y ya Ahora Hecho eso Simplemente salimos de esto Y nos Vamos a cerrar el juego De todos Y los que Nos tenemos abierto Y si no Vamos a abrirlo Nuevamente Recuerden que deben estar Desconectados de toda red wifi Conexión internet Y datos móviles Si Y al contrario El proceso Será en vano Bien Ya estamos aquí Y ahora Vamos a ver Bien Entramos A lo que es La hermanaque Y aquí tenemos A colipoder Por una sola gema Si Si no También podemos entrar A lo que es La tienda Y de igual manera Y de igual manera Aquí está A colipoder Por una sola gema O joya Si Un solo diamante Vamos a comprarla Y le damos en comprar Y continuar Listo De esa manera De esa manera Es como vamos a poder Tener A colipoder Ya la tenemos Aquí A colipoder Si A colipoder A colipoder Bien eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Bueno amigasos Si quieren mi archivo PP.DAS con todas las plantas Acá tengo 10 llaves La cantidad de gemas o joyas Como ven ustedes arriba Y lo que es La cantidad de monedas Bien la verdad es que son las 1 y 52 de la mañana Que se pone muy temprano que digamos Pero aun así Le vamos a seguir adelante Bueno no hay nada mas que decirles Simplemente despedirme No sin antes pedirles que se den una vuelta Por el canal, por el blog Tenemos buenos juegos Buenas aplicaciones Tutoriales Entre otras cosas Que de seguro Les va a importar Cuídense amigos Hasta la próxima Adiós